Oye Alberto Todo el mundo para la pista Te quiero, te quiero, mirita Te quiero, te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te sueño, te sueño Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Yo quiera que no te olvide Que no te olvide nunca de mí Yo quiera que no te olvide Que no te olvide nunca de mí Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor 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 Yo voy rezando por nuestro amor